Todos los feos viven en mí Se rebelan contra la historia, disparan lanzas, disparan balas También compiten como idiotas, también compiten como idiotas Pero a veces sí se dan cuenta que lo que buscan es una esfera Llena de aire, llena de humo, de algún sentido a la existencia que ahora se quiebra Te arrepientes de haber vivido como un cobarde entre tus cosas Te duele el cuerpo con este ritmo, te está pidiendo que lo desates Aquí tu piel está muriendo, te muerde siempre en la misma parte En este siglo que está empezando, yo vi la sangre, yo vi los cuerpos amontonados Se llama lo que está encendido, se quema el poder bailando Se llama lo que está encendido, se quema el poder bailando Amén 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 Lluvia a los niños matando niños Y vi cohetes iluminados por animales que comen oro Y se retuercen en el futuro Hay una voz que está en mi sueño Que se recarga con las tormentas Escucha todo en el espacio Afina sables, conjura ritmos Sin boca, máquina, sin Dios Te arrepientes de haber vivido Como un cobarde entre tus cosas Te duele el cuerpo con este ritmo Te está pidiendo que lo desates Aquí tu piel está muriendo Te muerdes siempre en la misma parte Y en este siglo que está empezando Yo vi la sangre, yo vi los cuerpos amontonados Se llama lo que el fuego mueve Se quema el poder bailando Se llama lo que el fuego mueve Se quema el poder bailando Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video